Hoy en Sci-Fi Games, las compañías están preparándose para la inteligencia artificial, aunque algunas niegan que la usan. Se acerca el Ubisoft Forward y la gente sigue pidiendo Dino Crisis. Quédate, es cosa de fans. En un abrir y cerrar de ojos, Paul World, el juego de Pocket Pair fue el más grande en el pico de jugadores de PC, pero hoy se nota una historia diferente porque ya perdió el 97% de sus jugadores en Steam. El pasado 1 de abril registró 69,850 jugadores y aunque esto puede considerarse un número positivo, no se compara con los más de 2 millones de usuarios totales registrados. Afortunadamente no piensan mantener un juego como servicio y con eso se elimina la necesidad de jugar diariamente, algo que ha vuelto complicado a los nuevos lanzamientos con títulos que compiten por la atención de los usuarios como Helldivers 2. Aún esperamos nuevas noticias sobre los nuevos modos de juego y también sobre la llegada a más plataformas en el futuro cercano. Además, cae rumores de que los desarrolladores de Pokémon podrían estar trabajando en su propia versión. Es extraño cómo puedes caer tan rápido en estos tiempos, como pasó con Suicide Squad Kill the Justice League, que no pudo salvar ni la llegada del Joker. Toda la industria sigue en transformación como sucede con Relic Entertainment, los creadores de Company of Heroes después de separarse de Sega, pues ya entraron en la segunda ola de recortes de personal, despidiendo 41 empleados que se unen a los primeros 121 en mayo del 2023. La razón, según escribieron, factores externos que están desafiando más que nunca nuestra industria. Y es que pasa algo muy interesante, Games. La gente sigue jugando lo mismo. Mira, ahí te va un sci-fi dato. En 2023, juegos con al menos 6 años de antigüedad ocuparon más del 50% del juego total. Y por otro lado, los lanzamientos más recientes, que tienen menos de 3 años, solo presentaron el 23% del juego en general. Uy, qué dato. La información proviene del segundo informe anual sobre juegos de PC y consolas de la compañía NewSoup, que se dedica a recopilar datos de videojuegos y de jugadores. Además, informan que durante el año pasado los juegos de servicio y sandbox fueron los que captaron más tiempo la atención. Es más, Fortnite fue el que destacó como el principal juego en todas las plataformas con una base de usuarios mensuales muy considerable y junto a él otros viejos conocidos como League of Legends, Roblox, Minecraft y Grand Theft Auto V. Sí, ellos siguen dominando las plataformas. Son los que podrían considerarse juegos legendarios. En entrevista antes de su estreno, el productor ejecutivo de la serie Fallout, Jonathan Nolan, contó una anécdota interesante. Su amor por los juegos de la saga posiblemente afectó su trabajo mientras estaba inmerso en la escritura de The Dark Knight Rises. El hermano de Christopher Nolan dijo que necesitaba una distracción y no sabía mucho sobre el tema y la participación en la escritura de esta, la tercera película del Caballero Nocturno, se pudo haber retrasado ligeramente debido a Fallout 3. Además, dijo que ama que el videojuego sea oscuro y violento, pero también satírico y en algunos lugares casi ridículo. Hablando de la adaptación, dice que es un juego realmente ambicioso y que nunca había experimentado algo parecido porque es difícil de adaptar y trató de que no se perdiera la sensación de libertad del jugador, que pasó a ser espectador. Ah, mira, mi querido Jonathan, eres de los míos. También me distraigo mucho jugando y me tardo en entregar mi trabajo. ¡Quiero mi propia serie! Hiroki Totoki asumió oficialmente su papel como CEO de PlayStation en lugar de Jim Ryan en Sonic Interactive Entertainment. Ryan de hecho se retira de la industria y a partir de ahora Totoki tomará las riendas mientras se busca un sucesor definitivo para el cargo, aunque siga como director de operaciones y presidente de Sonic Group Corporation. Aún no se establece a la fecha ni se han mencionado posibles candidatos para el puesto, pero ahora el flamante CEO ya ha estado asumiendo responsabilidades en entrevistas, presentaciones y otros eventos. Es más, ya tomó el papel de jefe jefe y ha declarado cosas como que necesita que Bongi sea más eficiente en sus tiempos de desarrollo. Sin duda podría quedarse, está haciendo muy bien el papel. Mientras la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, los videojuegos siguen formando parte de este gran experimento. Y ahora se ha compartido un video que demuestra cómo una persona puede jugar Mario Kart 8 Deluxe utilizando únicamente su cerebro gracias al chip Neuralink. Se trata de Nolan Orville, un hombre de 29 años que quedó paralizado del cuello para abajo debido a un accidente y fue seleccionado para someterse a la operación del chip. Con este en su cerebro puede controlar varios dispositivos electrónicos. En el video compartido por la compañía de Elon Musk se puede ver a Orville participando en varias actividades incluyendo una partida de Mario Kart 8 mientras elige a Bowser como su personaje y compite contra su padre, aunque no ganó la carrera. Por si fuera poco, también ha probado otros juegos como Civilization 6 y ajedrez, dando resultados positivos en las pruebas. La línea va por ahí. Utilizar la tecnología y el entretenimiento para avanzar en temas de salud es muy importante. Pero eso no es sinónimo de que se pierda lo frívolo. Microsoft ya trabaja en un chatbot con inteligencia artificial para Xbox para automatizar las tareas de soporte técnico. Este estaría conectado a los documentos de soporte de Microsoft y también serviría para responder muy rápido las preguntas de los usuarios y también realizar tareas como procesar reembolsos. El chatbot comienza preguntando a los jugadores cómo puedo ayudarles hoy para brindar una asistencia rápida en muchos temas, desde problemas con la consola hasta consultas sobre suscripciones de pago, entre otras cosas. Recordemos que esos son los planes, porque además del soporte técnico, la compañía también estaría explorando la implementación de inteligencia artificial en los videojuegos y también experimentando con recursos y arte generados por esta tecnología. Aunque todo esto ha sido objeto de críticas por parte de algunos jugadores. Es que estamos justo en la transición y en el futuro habrá gente que se seguirá quejando y otros que adopten por completo la inteligencia artificial, pero eso de las mascotas interactivas está desde el viejo clip de Office. Y dentro de la misma compañía, pero por parte de Blizzard, John Hyde, el director de la franquicia de World of Warcraft, aclaró que no están utilizando esta tecnología. También mencionó que los artistas del equipo están preocupados porque la inteligencia artificial los pueda reemplazar en su trabajo y no quieren que se utilice este sin su consentimiento o crédito. Aunque también explicó que han utilizado el aprendizaje automático para ayudar en algunas tareas de desarrollo. Por ejemplo, para facilitar el proceso de diseño de armaduras para los personajes del juego. Y eso permite que los artistas se enfoquen en aspectos más creativos de diseño y con esto, que se haya podido crear una variedad más amplia de armaduras para el juego. ¿Ya ven si se puede convivir entre la inteligencia artificial y lo tradicional? Ya quisiera yo un chatbot que me ayudara a hacer mis cosas. El próximo Ubisoft Forward está programado para el 10 de junio y aunque la compañía no ha revelado oficialmente qué títulos se presentarán, hay fuertes indicios de que el esperado Splinter Cell Remake podría hacer su debut en el evento. De hecho, el estudio responsable del desarrollo, Ubisoft Toronto, actualizó su cuenta de X con imágenes del juego, lo que ha generado muchas especulaciones sobre el posible regreso de Sam Fisher. Aún no se sabe si estará listo para ser mostrado, pero si el anuncio oficial fue a finales del 2021, es posible. Este se está desarrollando con el motor Snowdrop y también se podrá completar sin matar a un solo enemigo. Los informes dicen que también actualizará la historia original y centrará las bases para el futuro de la saga, a pesar de que el director original abandonó el proyecto. Yo sí tengo fe, Games, es uno de mis juegos preferidos. Y me encanta utilizar el sigilo. Sí, 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 muchas veces perdí porque soy muy ruidoso. Capcom anunció una colaboración entre su shooter Exo Primal y una de sus sagas más icónicas, Mega Man, con seis nuevas variantes beta de Exo Suites, cada una con su propio estilo único. Además de los Exo Suites, llegan conjuntos cosméticos inspirados en Mega Man, Air Man y Yellow Devil. Desde su lanzamiento, Exo Primal ha presentado muchas colaboraciones con otras franquicias populares de la misma compañía como Monster Hunter y Street Fighter. Bueno, todo queda en casa, pero hay algo que los fans queremos todavía y no nos han hecho caso, ¿eh Capcom? Hablando de dinosaurios, ¿y Dino Crisis? Desde febrero, Capcom lanzó una encuesta para recabar la opinión de los fans sobre varios temas, incluyendo franquicias que les gustaría ver regresar, y compartió una imagen que revela los comentarios más populares hasta el momento, y precisamente Mega Man, Remake y Dino Crisis son los que más comentarios tienen. La crisis de los dinosaurios está por llevar a cabo la celebración de su 25 aniversario, y hasta el momento más de 200.000 personas han participado en esta encuesta. Hay que recordar que debutaron en 1999 para PlayStation y esto dejó una marca indeleble en los jugadores de la vieja escuela. La próxima semana no te pierdas más de Sci-Fi Games a través de USA. Búscanos en redes sociales como USA Network LA, porque vendremos con todo. ¡No te lo pierdas! ¡Es cosa de fans! Sci-Fi Games